Bueno, vamos a revisar lo que sucedió el día de ayer con los usos del Pachuca, ya lo decíamos un partido Leo Abraham donde la verdad es que si lo jugaba no daba exactamente lo mismo, pero bueno, lo tenía que hacer, ellos ya están calificados a la siguiente ronda de cuartos de final de esta liga de campeones, que dicho sea de paso se van a jugar en el mes de febrero, pero ahí estaba el cuadro de los usos adelantándose en el marcador. Lo intentaron por algún tiempo, justo cuando iban en dos cero abajo en el marcador, con los tantos de Eder Delgado y Kevin Espinosa intentó reaccionar, el equipo de Pachuca lo hizo, empata el partido y después vendría el tema de la expulsión, se queda con uno menos y de ahí la situación pues a Pachuca se le termina complicando, ¿No? Pues muchos de los jóvenes. Pero era lógico, ¿No? A veces ya cuando vienen este tipo de partidos y con la recta final del torneo también encima, a veces los técnicos toman estas decisiones. Hoy León contra el poderosísimo Isidro Metapan a las diecinueve horas ahí en el estadio No Camp donde seguramente también veremos un cuadro alterno porque pues León ya está eliminado de este torneo. Acá León no pierde en la visita, ¿No? Sí. Realmente es en donde ya no puede seguir con aspiraciones. Pues sí, ahí está León que pues de los que están junto con Cruz Azul están eliminados, Pachuca y América están ya en la siguiente ronda de esta liga de campeones de la CONCACAF y parece que esa podría ser pues de algún momento, en algún momento a la final, ¿No? Si es que los dos siguen avanzando. Sí. Así han dicho muchos mexicanos. Trastabillada, hay que decirlo, los torneos internacionales a los equipos mexicanos le han costado mucho la CONCACHAMPIONS porque no termina siendo un nivel tan fuerte, pero la libertadores y torneo de clubes, el mundial y todo. No, en la misma, en la estadio de CEU. Los últimos campeones han sido mexicanos. Por eso, pero ya ya ha habido ridículos de parte de equipos mexicanos en este torneo. Sí, con Miguel Herrera, el América también quedó eliminado. La Chivas. La Chivas con el Chilajú. No, ya no, porque ya calificaron. Ah, ok. Con el Chilajú. Ah, Chilajú. ¿No era Chilajú? No, era el Chilajú.